buenos días claudia buenos días también a todos los televidentes a nivel nacional gracias por el espacio si miren ya hoy jueves pasó el satélite por el país como decimos nosotros ya hemos hecho los análisis a través del smart fire hemos determinado que el comportamiento del incendio en la zona de amortiguamiento del parque nacional la tigra pues hubieron cuatro focos de inición de fuego tres en el sector de carpintero palo blanco casa quemada y otro en el sector de corralitos en la zona más cercana al atío esos fueron los focos de inición el que empezó a combatir el 18 de marzo fue el que estuvo por 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 palo blanco ese fue el que subió que estuvo liquidando cuando después inicio el otro incendio y ya sabemos el resto de la historia aquí lo trascendental es que el día de ayer ya todo liquidado todo el trabajo liquidado los tres incendios pues aparece un nuevo incendio donde personas que se vieron involucradas de la comunidad de casa quemada apoyándonos como voluntarios apoyándonos también como proporcionando agua proporcionando alimentos en la comunidad porque como institución nos no nos dedicamos también a hacer combates nocturnos en los incendios que cuando más ventaja los da los incendios baja la temperatura y mayor rendimiento del combatiente y baja también la altura y velocidad de las llamas porque las condiciones climatológicas son más favorables para un combate incendio tenemos personal calificado para combatir incendios de noche certificado entonces ellos ya indignados molestos afectados por las consecuencias que estaban provocando estos incendios en el sector pues procedieron a denunciar a una persona que ha estado provocando incendios en la zona nosotros vamos a pasar información a la fiscalía del ambiente y vamos a pasar también información a la procuraduría general de la república al departamento de ambiente para que procedan a hacer su trabajo como corresponde a terminar de realizar las investigaciones y a judicializar a estas personas porque no podemos permitir que se siga cometiendo este tipo de delito ministro ministro a ver porque esta es una noticia de última hora han identificado que el incendio en el sector de casa quemada fue provocado y han logrado identificar también al presunto responsable es así es así sí mire todos los incendios los cuatro incendios fueron provocados y en ese sector de casa pasa quemada la noticia que tenemos es que ya la persona denunciaron identificaron a quien provocó ese incendio quién es él o ella no yo no lo voy a dar nombre pero si la persona está identificada la persona está identificada es una persona es una persona que reside en el lugar que lo hizo a propósito es una persona del área de la zona ahora hay que proceder a por nosotros estamos pasando en estos momentos la información para que se hagan las investigaciones y procedan a su captura como también tenemos tenemos denuncias de dos personas más hace una dos hace dos semanas se provocó otro incendio en el mismo parque nacional la tira y el cual ya tenemos el nombre de esa persona la fotografía y todo así como el que provocó el incendio en ojojona que fue capturado hace dos días esa persona ya está capturada o sea final van cuatro incendiarios denunciados y hay uno capturado hay uno capturado que es en la zona sur de de francisco morazán es así entonces ministro para para recapitular este incendio que fue provocado en cuatro sectores en la tira palo blanco casa quemada corralitos me dice usted y han ya logrado ustedes definir que se trató de una mano criminal pues desde inicio el comportamiento y la forma sabíamos que había sido por irresponsabilidad por un incendiario que el incendio había sido provocado no había otra causa y ya lo ratifican cuando están denunciando a la persona que supuestamente provocó parte de estos incendios porque fueron cuatro focos de bajaron cuatro veces que le metió juego al bosque para provocar incendios en la zona nosotros entendemos mire hay que entender también el comportamiento parte de la dinámica de la cultura en el área rural y sabemos que en esta parte de ahí hay gente que tiene pastoreando ganado tiene pastoreando caballos hay muchas garrapatas y ellos son inconscientes le falta consciencia le falta nivel de educación de comprensión de la importancia de los bosques y ellos con tal de matar la garrapata le meten al bosque y en este caso cuál fue la intención tras haberle prendido fuego al bosque ministro cuál fue la intención puede reducir población de se supone va se supone que reducir población de garrapatas que le está afectando a él sus los animales sus caballos y y su ganado y esto y esta justificación para para que se consuman cientos y cientos de hectáreas justificación no es justificación nada justifica no nada absolutamente nada lo justifica para eso están las leyes para cuando se se aprueban intervenciones en tanto en los bosques en asuntos ambientales que garantiza sostenibilidad pero también es parte de un patrón cultural de comportamiento en el área rural y supuestamente bueno esa causa tienen que investigar y todo el hecho aquí lo importante que se identifica esta persona me sabe cuál es importante claudia identificar un un incendiario que esta persona y como puede ha provocado uno dos tres cuatro incendios si no se le pone un alto le puede provocar hasta cien doscientos incendios porque ha sucedido de personas que llevan récord provocando incendios entonces este es el momento de poner un alto ya que está identificado y proceder a neutralizarlo con una captura pues esta persona no tiene que estar en libertad y ojalá que se le aplique todo todo el peso de la ley porque esto no puede seguir pasando definitivamente que no definitivamente que no han logrado identificar ustedes tienen ya un aproximado de cuántas hectáreas se han consumido a causa de los incendios ahorita estamos haciendo estamos haciendo la discriminación de área porque se ha sido un análisis dentro de las áreas afectadas a veces hay áreas que no no son afectadas sí entonces estamos discriminando esa área para dar un informe oficial de cuánto fue el área afectada del incendio últimamente son cerca de arriba de 600 hectáreas pero nosotros vamos a presentar el área el total de la afectación lo vamos a hacer públicamente este informe lo hacemos con todos los incendios que suceden en el país llevamos cerca de 705 incendios a nivel nacional y ya cuando son áreas significativas arriba de 20 30 hectáreas de bosque afectadas pues tenemos este tipo de informes que es un insumo para la fiscalía del medio ambiente al momento de judicializar un caso de delito ambiental como es un incendio forestal sólo para concluir cuando van a presentar este informe ante las autoridades del ministerio público para que procedan hechos con un requerimiento fiscal y puedan capturar a esta persona presunta responsable de haberle prendido fuego al bosque no aquí lo que procede nosotros es pasar el nombre pasar los datos y que procedan a hacer la investigación en sitio y neutralizar a la persona no nos corresponde a nosotros como institución a nosotros nos corresponde la planificación la estrategia de la prevención y el combate y liquidación de incendios forestales pero a veces uno tiene cercanía con las comunidades nuestros combatientes nuestro personal y hay personas siempre indignadas que deben afectar directamente que cumplen con su deber ciudadano de hacer la denuncia a quien provoca un delito ambiental y eso nosotros lo agradecemos y siempre bien visto nosotros lo que pedimos es que funcione la otra institucionalidad porque no nos corresponde no nos corresponde judicializar ni condenar pero los delitos ambientales tienen que ser condenados y tiene que ser ejemplar una pena una sanción para que aprendamos y sepamos que hay unas leyes y que respetemos nuestro bosque porque no podemos seguir vulnerables porque los bosques son bien común independientemente que sean privados y dales nacionales son un bien común y nosotros tenemos que proteger esos bienes comunes que al final benefician a toda la población completamente de acuerdo luís edgardo solís es el ministro del instituto de conservación forestal que muy amablemente nos atiende a esta hora casi del mediodía 11 46 con esta información de impacto ojalá que se exigan los canales correspondientes y que ahora las otras instituciones hagan lo que tengan que hacer ministro muchas gracias